es para afuera, ahora para adentro esto va para adentro nuevamente se regresa la primera vuelta seria ok, el reloj que les decía, aquí mismo empieza, es el fue hacia adentro cuando va a comenzar la letra después viene este arreglo en la misma letra hacia adentro afuera hacia adentro ok afuera para adentro afuera 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 Para afuera Ok, para adentro Para afuera Para afuera Para afuera Para adentro Ok, va otra vez Para adentro Para afuera Para afuera Para adentro Y luego aquí Ok, empezaremos Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro De música Sería aquí Ok Esto aquí Un resbalar Un trino Ok, va nuevamente Lo que sigue Esto es con lo que cierras Esto es con lo que cierras Lo que sigue Escalita La escala Ok, la escala es Ok, sería Sería Ok, así que Se repite la música anterior y terminaríamos la música anterior 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 ok amigos aquí el tutorial cuando se vive el amor espero les haya gustado escuchen bien el paseo para que sepan donde va cada donde va esta preparación escuchen bien y espero les haya gustado si les gusta denle like compartanlo si por primera vez deben ver el video en youtube van a subscribe si no los invitamos a la página de cordiales con bienveros la gente que tiene facebook y bueno ahí quedo y bueno manita arriba ok si les gusto espero que les sea de ayuda esta maqueta ok hasta luego y hasta la próxima